Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POM. La venganza de los electroalces POM. Son muchos los proyectos nuevos que nos estamos enterando que está trabajando Marvel, muchos de los cuales no han sido clasificados en qué fase sucederán, pero se cree que serán para la fase 5. Uno de ellos es la tercera película de Ant-Man, y ya sabemos que está en producción, pero esta película nos podría traer muchas más sorpresas. Por eso en este video te traemos cómo la película de Ant-Man 3 podría presentarnos a los Young Avengers. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Se ha rumorado mucho sobre los proyectos que sucederán en la fase 5 de Marvel, porque cada vez es más difícil ocultarlos, sobre todo cuando ya se comenzó a trabajar en ellos y están comenzando a correr rumores y filtraciones. Es una muy buena noticia que Marvel Studios haya decidido trabajar en una tercera película para este héroe tan pequeño y tan microscópico. Después del éxito de la segunda película de Ant-Man and the Wasp, coprotagonizada por Paul Roth y Evangeline Lilly, y después de la gran participación de Scott Lang en la trama de Avengers Endgame, todo indicaba que era más que necesario tener una tercera película de este héroe. Un héroe del que pronto íbamos a tener noticias de su tercera película para la fase 4. Pero las cosas no pasaron así y se debieron de complicar para estos personajes de pequeño tamaño, pues el proyecto nunca se terminaba por confirmar. Pero las buenas noticias suceden y el propio jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, anticipaba que las piezas de ajedrez se prepararon con mucho propósito después de Avengers Endgame. Todo esto lo dijo al responder a la pregunta si una película más de Ant-Man podría estar en camino. No fue una confirmación de manera oficial, pero Kevin Feige ya está acostumbrado a dar entrevistas y a no revelar más información de la necesaria. Esto dio la oportunidad de que los rumores y las filtraciones alrededor de esta cinta no dejaran de llegar. Y claro, una fuente de filtración que afirma ser bastante confiable, ha confirmado que la historia de Scott Lang ya tiene fecha para comenzar a trabajar en este proyecto. Se afirma que la producción de esta película se planea que arrancará en el verano del 2021, según esta filtración, y lo haría, como es lógico, con Paul Rudd y Evangeline Lilly, quienes ya están confirmados para nuevamente interpretar a Scott Lang y Hope Van Dyne. Con esta fecha de filmación hasta el 2021, podríamos esperar que se está considerando a esta película dentro de los estrenos de películas consideradas para la fase 5 de Marvel, con un estreno probablemente planeado para el 2022 o el 2023, donde coincidiría en el tiempo con el volumen 3 de Guardianes de la Galaxia de James Gunn y con la secuela de Wakanda con la película de Black Panther 2. Esto nos ayudaría a ubicar en qué momento podría suceder esta trama. La historia se tendría que llevar tras los eventos de Avengers Endgame, pero probablemente con cambios importantes que sucederán en el MCU en las cintas de la fase 4. Esta información de las fechas de estreno y la filtración del inicio de la filmación nos llegó a través de la información privilegiada de Charles Murphy en el último episodio de su podcast Morphe's Loud. Pero esto no es todo lo que ha comentado esta película de Ant-Man. Ahora ha revelado un nuevo detalle importante sobre la trama, un detalle que si es cierto significa que Ant-Man 3 será una pieza clave muy importante para todo el desarrollo de lo que está por venir en el universo cinematográfico de Marvel. Según Murphy, existe la posibilidad de que Ant-Man 3 pueda introducir a los Young Avengers al universo de Marvel. Parece que no es nada oficial, por lo que el propio Murphy lo clasifica como un rumor y como algo que solo ha escuchado y que no puede confirmar al 100%. Pero a pesar de estas aclaraciones, es algo que nos suena muy probable y que tiene mucho sentido que en esta cinta sea donde nos den muchos datos del debut de este equipo de superhéroes adolescentes. Porque recordemos como en los 5 años que hizo el salto de tiempo en la historia de Endgame, vemos como Scott Lang era parte de la lista de héroes desaparecidos de los que se creía que había muerto tras el chasquido de Thanos. Esto impulsado también por la desaparición de Hope y Hank Pym, quienes no estaban ahí para contar lo que realmente le pasó a Scott. O mejor dicho, la desaparición de ellos fue la causa de que Scott quedara atrapado en el Reino Cuántico. Pero cuando Scott Lang regresó del Reino Cuántico después de haber perdido 5 años y a pesar de que para él se sintió como unos minutos, imagino que aún así muy largos esos minutos, vemos como su hija Cassie Lang es ahora un adolescente. Esto solo hizo que los fans de Marvel inmediatamente pensáramos en los cómics y comenzáramos a especular hacia dónde podría ir esta historia. La verdad es que esta relación con su hija hace mucho más humano al personaje de Paul Roth, donde su hija siempre lo ha apoyado en su camino como un superhéroe. Darnos más contenido de esta relación de padre e hija seguramente también nos ayudará a conocer más a Cassie Lang y nos podrían presentar cómo ella podría comenzar a interesarse más en esta vida de super heroína, al igual que su padre. Y este es uno de los puntos importantes que la película podría presentar, ya que Cassie podría estar llamada a liderar junto con Capitana Marvel la nueva fase de películas y series de Marvel. Pongámonos en antecedentes a Cassandra Lang en los cómics. En esta historia nos muestran a Scott que trata de robar a la empresa de Hank Pym para poder ayudar a curar a su hija que sufre de una rara enfermedad cardíaca. Poco a poco ella acaba descubriendo que su padre es el superhéroe Ant-Man y decide que quiere ser como él. Tiempo después se convierte en miembro de los Young Avengers junto a Hulk Link y Wee Can, Patriot, Iron Lad, Kate Bishop y Speed. Ella usa el nombre de estatura como seudónimo de super heroína, que es una referencia directa a sus superpoderes y a los de su padre pudiendo modificar su tamaño a voluntad. De hecho ella no necesita el traje para hacerlo ya que estuvo expuesta a las partículas Pym desde chica. Kevin Feige ya ha mencionado en muchas ocasiones su interés por adaptar esta historia de los Young Avengers y la idea de Ant-Man 3 parece ser el momento perfecto teniendo a Cassie Lang como una probable figura principal de esta adaptación. Como lo mencionamos antes, esta filtración a pesar de no ser oficial suena bastante probable que Cassie Lang aparezca en esta cinta junto a su padre pero ¿lo hará ya con un interés en convertirse en una heroína? ¿Y qué hay del resto de los equipos de los Young Avengers? ¿Será acaso que irán más allá con esta revelación y nos presentarán a los miembros del equipo de los héroes adolescentes? En los cómics este grupo de adolescentes justicieros son la siguiente generación de los Avengers. Surgen como parte de un plan de Vision creado porque parece ser que existía la posibilidad de que el grupo original de Avengers se podría disolver y necesitaban una especie de plan B para salvar al mundo. Este grupo de héroes es tan parecido a la versión original que por un lado u otro cada uno de sus miembros tiene algún tipo de conexión con los Avengers originales. Parece que en el MCU ya se necesita un plan B porque los Avengers originales o por lo menos tres de ellos ya no pueden formar parte de este equipo. En la filtración se menciona además que algunos de los otros miembros de esta alineación estarán apareciendo en otras películas y series a lo largo de la fase 4 como por ejemplo Kate Bishop quien se confirmó que aparecerá en la serie de Hawkeye para Disney+. Claro, aunque esta serie recientemente ha estado rodeada de un poco de polémica por lo que no sabemos realmente qué pasará con ella. De este personaje ya sabemos que será interpretado por la actriz Hailey Stenfeld y ella será la encargada de traer a la pantalla chica a Bishop. En los cómics ella es parte del equipo original de los Young Avengers y teniendo a Hawkeye como mentor tendrá una fuerte conexión con los Avengers originales. Los otros héroes que se mencionan de algún modo en la fase 4 son los gemelos hijos de Wanda Scarlet Witch. Probablemente será la serie de WandaVision que promete ser una especie de comedia romántica inspirada en los años 50's con esta pareja de protagonistas donde los dos héroes se podrían convertir en padres. Además del hecho de que ella es una bruja mutante y él es un androide en los cómics más tarde se reveló que los bebés gemelos frutos de esta relación cuyo ADN de por sí ya tenía sus peculiaridades resultaron ser una especie de creaciones mágicas que terminarían convirtiéndose en los superhéroes adultos Wiccan y Speed. Superhéroes que obviamente se trata de los gemelos que son parte del equipo de Young Avengers. Si esto no es suficiente confirmación tal parece que el casting de esta serie que sí llegará a Disney Plus se pedía a unos gemelos algo que nos hace sospechar que en la serie se siga este mismo arco narrativo. Finalmente tenemos al personaje de Hulk Link. No, no es el hijo de Bruce Banner ni de su prima Jennifer Walters prima que por cierto su serie ya está confirmada. A pesar de su color verde en realidad este personaje tiene otro origen. En los cómics este joven es en realidad el hijo de una princesa Skrull y un héroe Kree un origen muy polémico para estas dos razas en continua lucha por tantos años algo así como Romeo y Julieta pero espaciales. Y en la película en la que podríamos ver debutar a este personaje no es otra más que en la película secuela de Capitana Marvel obviamente. Fue en esta película donde conocimos a estas dos razas dentro del MCU aunque ya habíamos conocido a los Kree en Guardianes de la Galaxia pero bueno ustedes me entienden. Y fue en esta cinta donde Carol Danvers fue engañada para hacerle pensar que era una Kree y que ella luchaba contra los malvados Skrulls donde al final nos revelan que en realidad los malvados de la historia eran los Kree. Un cambio de los cómics no muy agradable para muchos fans pero bueno así son las cosas y hay que aceptarlas. Además de la historia de esta película la segunda escena poscréditos de Spider-Man Lejos de Casa dejó una pista de la importancia de estas dos razas para el futuro del universo cinematográfico de Marvel porque nos dejan ver como Nick Fury estaba tomándose vacaciones mientras sus amigos los Skrulls lo reemplazaban aquí en la Tierra. Y sabemos que si hay un descendiente de estas dos razas en conflicto Carol Danvers y Nick Fury son el equipo perfecto para ayudar a un joven Hulk Link. Son muchas las posibilidades que tiene Marvel para presentarnos a estos personajes de manera individual pero tal vez será en Ant-Man 3 el momento para presentar más del equipo completo. La formación de esta liga adolescente podría estar en proceso y podríamos no estar tan lejos de ver a estos personajes y eso sin mencionar el debut en solitario de Miss Marvel como parte de las series de Disney Plus donde Kamala Khan a pesar de no ser parte de los Young Avengers originales ha participado en este grupo de héroes. Esto apenas es un rumor y una filtración por ahora pero debemos estar atentos a las pistas y guiños que Marvel nos presente de estos jóvenes vengadores. Pero de igual manera si te interesa conocer las últimas confirmaciones sobre la próxima película de Avengers 5 dicha por una productora de Marvel te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte yo los veo mañana y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop lo que te hace a ti un vengador. So say we all. So say we all.